En total fueron 64 títulos de propiedad los que se entregaron en este barrio del Distrito 6 de Managua. Vamos a estar visitando también el Distrito 6-1, Guaspán Sur, vamos a estar en el 15 de mayo y simultáneamente estamos entregando también en Matiares, Ciudad Sandino y en los departamentos de Río San Juan, Riva, Ginoteca y Nueva Segovia. Este grupo de personas que hoy recibió su documento vivía en lugares peligrosos. Uno de estos son los antiguos escombros que dejó el terremoto de 1972 y los cuales fueron demolidos en el año 2010. Bendecida y doy gracias a Dios y al compañero, la compañera Rosario Murillo y al presidente por restituir nuestros derechos como ciudadanos. ¿Más segura, más tranquila? Sí, segura porque ya tenemos como asegurar que es nuestra propiedad y bendecida. ¿Ya nadie las va a sacar, madre? No, ya estamos seguros. Sí, me siento agradecido pues con mi jefe pues que me dio esta casita para vivir, que no tenía indivíos. ¿Hace cuánto vienes aquí, don Bernardo? 10 años ya, yo creo que ya tenemos 10 años. ¿A dónde vivían antes, don Bernardo? ¿Ah? ¿A dónde vivían antes? ¿A dónde vivían antes? ¿Tercor? ¿A dónde vivían antes? ¿Se los compran? Sí, sí, sí. ¿Cómo allí puede lo sacar o lo dieron aquí? ¿Y ahora le están dando el título? Sí. Lo sentimos alegre y orgulloso ya de nuestro comandante, ya que es el gobierno de los pobres, ya de nuestros obreros. Y ahora lo sentimos seguros con esta propiedad, con este título. Y lo único que me queda decirle al comandante es que tenemos más victoria para el 2022 en la dos. Semanalmente, por mandato del gobierno de Nicaragua, la Procuraduría entrega 1.000 títulos de propiedad, culminando este mes de marzo con la entrega de 4.000 títulos. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.